Atención, mucha atención, Zayani, Zayani. Los prestes mayores 2021 de la comunidad Zayani, del municipio Zapaqui, provincia Loaiza. Señor Juan Mamani Chipana, señora Carmen Quinto San Ginés, e hijas Nadie y Nayeli, invitan a la gran fiesta en devoción a la Virgen de la Merced, este sábado 25 de septiembre, con una cartelera de artistas extraordinaria. Llegan los más aclamados, los más consagrados, Zubén Marca y su grupo, Garolini. Ahora me pides perdón, perdón, no hay... Sí, Karolini, en Zayani, en vivo, vivo. No podía faltar lo máximo en diversión, junto al grupo Claridad. Te amo, mi amor, y te amo. ¡Chigas en la saga, Pisa! Te amo con todo mi corazón. ¡Sí, no, sí, no! ¡Muy bien, sí, no, sí, no, sí, no! Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda desde el Perú, ELIS y su grupo internacional Claridad. Confirmo mi presentación e invitarles para este 25 de septiembre en la comunidad Zayani, municipio Zapaki, provincia de Loaiza. Mil gracias con la confianza a los pasantes, al señor Juan Mamani Chipana y su linda esposa Carmen Quinto Sanquines e hijos. Y siempre con la garantía de RM Internacional Bolivia. Ahí estaremos cantando y bailando con todos ustedes, mi gente linda de provincia de Loaiza. Te lo dice ELIS y su grupo internacional Claridad. ¡Espéralo! ¡Claridad con todos sus éxitos! ¡Espera! Estaremos junto al mejor sistema de sonido, sonido y luces, RM Internacional. Todo esto con la garantía de la promotora más grande del país, RM Internacional Bolivia. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!